Vamos a volver al tema del que está hablando todavía todo el mundo, obviamente tiene que ver con las repercusiones de lo que dejó el mensaje de la Presidenta de la Nación. Hoy decíamos con Pablo y también algunas editoriales de los diarios de hoy que parece la Presidenta, encriptadamente sin nombrarlo, haber descubierto lo que ocurrió con Nisman. Para ella el responsable intelectual es Estiuso, el responsable material sin nombrarlo es Lagomarsino y la víctima ella. Bueno, alguien que se enfrentó hace varios años con Estiuso es Gustavo Vélez, recuerden ustedes en su momento inclusive en propia campaña política. Estamos en línea con su abogado Gerardo Contegrán, gracias por atendernos Contegrán, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bueno, ¿cómo vio lo dicho por la Presidenta en el día de ayer y la situación ahora de esta denuncia o considerar que Nisman quedó en medio de una interna entre la SIDE? Hola. ¿Sí, nos está escuchando? Sí, con interferencia. Bueno, le preguntábamos cómo recibió ayer el discurso de la Presidenta de la Nación y esta adjudicación de alguna manera, tener como en la mira a Jaime Estiuso, hombre que había denunciado Gustavo Vélez en su momento. Creo que es una reacción tardía. Me parece positivo que se revea a fondo, con una amplia participación y debate en el Congreso de la Nación, no solamente como iniciativa del Ejecutivo, la reformulación de los servicios de inteligencia. Lo que sí considero que es absolutamente tardío haber reaccionado después de 11 años de gestión de gobierno, computando los 4 años de Kirchner, más lo que lleva en ejercicio la actual Presidenta, porque existían, mucho antes de que el doctor Vélez en el 94 pusiese en evidencia la persona de Estiuso y las características de su accionar, no menos de 60 o 70 artículos periodísticos publicados en los diarios de mayor difusión de Buenos Aires y en consecuencia también del país, que señalaban todas las irregularidades y en algunos casos se le imputaban delitos, notas firmadas por un espectro de periodistas que van de Berbisky hacia la derecha en todos estos medios sin que hubiese ninguna reacción oficial. Entonces, la reacción es absolutamente tardía, vale el dicho más vale tarde que nunca, pero realmente no puede borrar la connivencia y la utilización de personajes de esta característica durante tantos años por la gestión del gobierno. Son responsables directos quienes hayan tenido la responsabilidad de conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado y responsable de inmediato, quien ejerce el máximo poder de la República, que es la Presidenta. Doctor, ¿puedo hablar con Berlis acerca de todas estas situaciones? ¿Él va a hacer alguna declaración? No, la mayoría es que no estoy en contacto con Gustavo porque yo estoy tomando unos días de descanso en Pinamar, estoy regresando el lunes a retomar mi actividad laboral, así que no, no he conversado personalmente con él. Y conociéndolo, ¿cree que va a hacer algún tipo de declaración? Él está trabajando desde hace varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo y una de las disposiciones de la Carta Orgánica de la organización en la que él trabaja impiden, prohíben conceder entrevistas periodísticas o hacer declaraciones sobre el curso político del país del cual es de su origen, o sea, sobre la República Argentina. Así que no está él, digamos, habilitado por la función que ejerce para estar haciendo manifestaciones al respecto. Y la que la hago, la hago a título personal como abogado de él desde hace varios años de la causa y como amigo de él y por haber compartido con él la gestión del Ministerio del Interior desde agosto del, desde diciembre del 92 hasta agosto del 93 en el gobierno de Mena. Para usted, Conte Grande, decía recién más vale tarde que nunca, pero ¿le conviene la figura de Estiuso o tener a alguien tan polémico, con tanta polémica alrededor de su figura como Estiuso, al gobierno para responsabilizar por lo ocurrido? Pero mire, uno no se puede liberar de responsabilidad de aquella persona a quien se habilitó para ejercer el poder que ejerció y para tenerla tan próxima a la investigación que llevó adelante con Nisman, ¿no? Es, digamos, como, no sé, piense cualquiera de ustedes en una persona con la que trabajan durante 10 o 12 años, conviven de un modo permanente y después de golpe descubren o, digamos, o advierten cosas muy negativas que las señalan tardíamente, ¿no? Esto, digamos, sería comprensible si hubiese sucedido a los años, dos años, tres años de la gestión del gobierno, pero no después de 11 años. Entonces, no los libera de las responsabilidades de haber tenido un personaje de estas características con niveles tan altos de poder. Doctor, le agradecemos mucho. Si nos puede hacer el favor de no cortar, que la producción quiera hablar con usted un minutito, no más. Nosotros sí lo despedimos al aire, ¿sí? Gracias. Gracias. Ahí estaba. Era el doctor Contegrán, abogado de Gustavo Belli, que recuerda en el momento la situación en la que denuncia a Hughes en medio de una campaña por la ciudad de Buenos Aires, demostrando fotos, inclusive, de este hombre con tanta polémica alrededor de su nombre, de la SIDE, ¿no? Y ayer Belli hicieron a uno de los hombres a buscar después del discurso de la presidenta, pero, claro, no puede hablar, según nos contaba su abogado recién, por una cuestión de su trabajo. Veremos si alguien, de todas formas, lo cita o termina haciendo alguna declaración. Gracias.